¿Qué es la legitimidad pasiva? ¿Qué es la legitimidad pasiva de instituciones o entidades creadas solo a efectos de vulnerar derechos y que carecen de personería? El defensor del pueblo está a la espera que el Tribunal Constitucional aclare la calidad de representación legal del Colegio Médico y la competencia del Ministerio de Salud para subsanar las observaciones a la acción popular. Y lo que haya señalado el Tribunal Constitucional plurinacional respecto a la legitimidad pasiva apartándose de la jurisprudencia constitucional puede ser objeto de una nueva línea jurisprudencial, ya sea en primera instancia o revisión de la nueva acción que se presentaría una vez resuelta la situación de la legitimidad pasiva. El Tribunal Constitucional, en un plazo de cinco días, debe responder a esta solicitud de aclaración y enmienda. Mientras tanto, el defensor del pueblo afirma que ya tiene lista la redacción de otra acción popular. Estaremos expectaticios a que esto pueda ser resuelto en tiempos oportunos. El documento de la nueva acción popular ya lo tenemos redactado. Instamos a los médicos a no parar labores y a cumplir con su juramento hipocrático que antepone el servicio a la salud por encima de cualquier circunstancia. Sin embargo, los médicos que cumplan el tercer día de par afirman que asistirán al diálogo previsto para las tres de la tarde con la ministra de Salud, pero no suspenderán sus movilizaciones. A pesar de las reuniones a las que se han convocado, hoy día también hay algunas reuniones, veremos qué resulta, pero no se ha logrado nada satisfactorio. ¿Van a asistir a esta reunión? Claro que sí, los miembros del CODESA y del CONASA a nivel nacional van a acudir a la reunión.